¡Oh, gato! ¡Ah, no! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! Busqué en mi corazón Es el amor Que nunca apareció Cansado, cansado Decidí cerrar mi corazón Cansado, cansado Decidí cerrar mi corazón Y ahora loco Loco estoy Pero loco Loco, loco, loco Por tu amor Y ahora loco Loco estoy Pero loco Loco, loco, loco Por tu amor ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Gitano! Buscando Buscando algún puerto Para anclar Cansado Ya de andar Ya de andar Cerrar mi corazón Cerrar mi corazón Loco, loco, loco Loco, loco Loco, loco